Mirá cómo está Bruno, boludo. Esos son los destroyers. Que le estoy dando, boludo. Eh, mi reina. No, esa. Ah, te sigue. Yo me dalo, yo me dalo. Te amo mal, le puse un teléfono. ¡Muchas gracias! Mostralo, mirá. Mirá, de amigo, gracias por el Prime. Mi guacha, gente. Y esto, hoy conocí lo que es la envidia. No, no, te va lo que te va a dar más envidia. A ver. No, 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 no era pompa. Sí o sí. No, le apunteamos más. Bueno. Lo importante que le sentaste. Eh, yo creo que Lizzie traía un terror, un pelotito. Eh, bueno. A ver, yo era le rompá la mano, te lo refiero. De verdad, en el segundo, no estoy majeando, boludo. ¿Listo? ¿Viste? Gracias.